La Mierda La Mierda The Shack The Shack 15 The Shack The Shack The Shack The Shack Primero desde el tráiler, porque Asha Kapoor es un conocido y bueno establecido director. Y ya, se ve muy divertido. ¿Cuál fue la parte del tráiler? ¿Cuál fue la parte del tráiler? ¿Cuál fue la parte del tráiler? Creo que el tráiler es muy rápido. Obviamente el tráiler es un tráiler político. Creo que el tráiler es un espacio muy divertido. Así que bueno. Estoy bastante emocionada. ¿Cuál fue la parte del tráiler que sea? Es una película de 4 de mar el tráiler y que se ve despido. ¿Cuál fue la parte del tráiler? No! Este tráiler es súper interesante. Y ya yo creo que el tráiler está mostrado conmigo. So we are all very excited to be back in theatres and you know 70mm pe picture dekna Jo ki I think her actor ka or sab ka sapna hai Toh I think I'm really very excited and I'm very very happy and I'm looking forward to it Isse pehle jo Tovino Thomas ki jo film di Mineral Moonly Yeah 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 of course I think everybody has watched it So as an actor kya kiana chaheke kitna excitement kitnay hai as an actor Mujhe boh baut pasand hai as an actor also and also the way he portrayed the character Usme jaisa ki aap jante unka kirdar ek superhero ka hai Yet he is very grounded and you know a very boy next door So ek aisa character play karna jisme you know you're very boy next door And also you're a superhero of Indian film industry which is you know extremely different But at the same time you know he is able to manage both of it So I'm I really like him and I love his work and I'm looking forward to watch this film today And what do you think was the best part of this trailer? Everything in fact I like the music I think I I The music was really really catchy and I don't think so I could I mean that was you know just going on and on and on in my mind So yeah And do you know what are upcoming projects and upcoming projects? So we just last to last week one of my Malayalam films just got released named Shanam And I've signed up a feature for an OTT platform we have started shooting for it Our second schedule starts in March so yeah I mean Thank you Thank you Thank you What do you want to say about screening after are you excited? We are very excited so we don't have to wait anymore like we are going to watch the movie right now Along with you guys so our crew watch the movie and we are very confident that's why we are very much excited So can you tell us something about your character like we can see you have been journalist but how was your experience and what was preparation in this film? Yeah preparation I had to go through some I had to go through some preparation and all because this is altogether a different kind of performance the news presentation So I got couple of months for preparing and I got proper detail inputs from the writer and director My character is a left hand they wanted me to grow my nails so they gave every minute detail so I it was any I wouldn't say it was an easy process but their help made it easy It was a challenging character for me but I think I have done justice to the character Now it's not me it's you guys who has to watch the movie and tell us how you like it and if you like the movie please spread the word Tell us about your character and how much you are excited or nervous Actually I am very excited than being nervous not nervous actually just very thrilled to watch the film with the entire team It is a very different character nothing like I have ever done before So I am playing a lawyer and it has been quite a journey to be honest to work with the director Ashik sir I was very fortunate to have a wonderful team also so yeah very excited for everybody to watch this film Yeah I am also playing a character of a media person but my character is just opposite to that My characterisation is different And it has been comparing with Jantar Until some point we are friends Yeah we are friends also How is your experience working with him? Yeah I was very happy about you know I know this is not our first film right We had acted together in VIRUS but just won climax scene Yeah but just won climax scene ¿Qué quieres decir sobre el film? ¿Es nuestro productor? Sí. Después de Mayadadi y Mairas, todos nos juntamos en la película. Nos juntamos en la película de Karyam. Así que estamos esperando que este filme es un buen filme. Y la gente le encanta. ¿Cuál es el suceso de Inam Nulje? ¿Qué cambias de ti encuentro en ti? No, nada ha cambiado en mi vida. Creo que muchos más personas han empezado a ver a mi. Muchos más personas han empezado a esperar a mis películas, que es una gran responsabilidad. Yo entiendo eso. Y yo intentaré mi mejor para mantener a sus expectativas. ¿Cuál es el suceso de Inam Nulje? ¿Cuál es el suceso de Inam Nulje? Pero no deberíamos decir eso. Orientes deberíamos decir eso. Así que estamos esperando por las respuestas. Gracias. ¿Cuál es el suceso de Inam Nulje? que realmente nos gustó. Y antes de haber visto otros películas, una película de 24 Norte de Qatam, una película de Anuraga Karikun Velum que me gustó. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué expectas de hoy? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece interesante? Sí, sí. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? De todas las películas, fue totalmente diferente. Y también. Eso fue muy bueno. ¿Alguna de todas las películas? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Hay diferentes roles, hay diferentes personajes para jugar, diferentes personajes para jugar, como en la parte de atrás hay dos cosas que hicieron en Z5 y hay otra plataforma que yo trabajé para. La primera vez que yo jugé un policía y un policía, así que fue muy interesante. ¿Qué diferencias hay entre televisión y televisión? Hay mucha diferencia, en la parte de la televisión, es que la escritura se obtiene en la escritura, y como en digital, como en un film, se obtiene una escritura, una y media hora antes. Así que tienes que trabajar a la escritura, así que tienes más tiempo para hacer. Hay más tiempo para preparar, hay más tiempo para entender cómo el camino de la carrera, el camino de la escritura, el camino de la escritura, así que puedes preparar mejor. Así que, sí, eso es lo que pasa. ¿Y en la actriz, lo que tienes que hacer en televisión o lo que tienes que hacer? Ya, as an actor, las cosas son las cosas como una. Definitivamente, si te encuentras más en la escritura, lo que tienes que hacer en la escritura, lo que tienes que hacer en la escritura, así que es lo que tienes. Ya, as an actor, I think what really appeals is a good script and good content. I mean, that's what I think both of us would like to be associated with. Thank you, thank you so much. Thank you. Thank you.